Partidor, preparándose. Partieron. Por los palos, fácil la pega en el primer lugar. Segundo, Box Street. Tercero, Chenote. Sale, entágate. Pasa al segundo lugar. Tercero, Mago de Naipes. Cuarto, Box Street. Quinto, Iconic. Séptimo, Cintur, Pasión. Séptimo, por fuera, Pistola Velázquez. Octavo, Recles, Lalo. Número en Cadesol. En el décimo, Gringo Regalón. Un décimo, Granono. Du décimo, Gran Drago. Pasa al dú décimo, Pistola Velázquez. Pero último, Gran Drago. Última uno, Brisa de Primavera. En la curva, a los 900. Chenote es en la delantera. Segundo, un cuerpo, Mago de Naipes. Tercero queda a tres. Fácil la pega. En el cuarto, por fuera, su Corregles. Lalo, Pistola Velázquez. Séptimo, Iconic. Octavo, Siquito, Pasión. Número, Granono. Décimo, por fuera, Gringo Regalón. Un décimo, el Gran Menotito. Décimo, por los palos, Inca de Sol. Pero último, Gran Drago. Última dos, Brisa de Primavera. Cuando comienzan a generar la última curva, Chenote aumentó su ventaja. A tres cuerpos. Pasó al segundo, Fácil la pega. Por el lado interior están entrando a tierra derecha. Sigue en la delantera, Chenote. Segundo, Fácil la pega. El que sigue acortando distancia pasa al primer lugar. Segundo queda Chenote. Tercero por fuera, Regles. Lalo, medio cuerpo. Este pasó al segundo. En la delantera, Fácil la pega. Aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, Regles. Lalo, por fuera, Atropella. Gringo Regalón. El tercero, cuarta, Baceta Brisa de Primavera. En la delantera, Fácil la pega. Aumentó ventajas. A tres cuerpos. Brisa de Primavera pasó al segundo lugar. Pasó fácil al primero. Gana Brisa de Primavera. El segundo, Desestrecho. Tercero, Fácil la pega. Y por el centro, Gringo Regalón. Cuarto, Granón. Un quinto, por fuera. Subicó Gran Drago. Sexto, Regles Lab. Sextimo, Iconic. Octavo, Pistola Velázquez. Noveno, Gran Benotti. Décimo, Siquito, Pasión. Undécimo, Chenotes. Último lugar es para Box Street. Inca de Sol y Mago de Naipes. Inca de Sol y Mago. El partidor preparándose. Partieron. Por los palos, Fácil la pega en el primer lugar. Segundo, Box Street. Tercero, Chenotes. Sale en Tácate. Pasa al segundo lugar. Tercero, Mago de Naipes. Cuarto, Box Street. Quinto, Iconic. Sexto, Siquito, Pasión. Séptimo, por fuera. Pistola Velázquez. Octavo, Regles Lab. Noveno, Enca de Sol. En el décimo, Gringo Regalón. Un décimo, Granón. Un décimo, Gran Drago. Pasa al dúdécimo, Pistola Velázquez. Pero último, Gran Drago. Última uno, Brisa de Primavera. En la curva, a los 900. Chenotes en la delantera. Segundo, un cuerpo, Mago de Naipes. Tercero queda a tres. Pasa sin la pega. En el cuarto, por fuera. Suicor, Regles Lab. Quinto, Box Street. Sexto, Pistola Velázquez. Séptimo, Iconic. Octavo, Siquito. Pasión, Número, Granón. Décimo, por fuera. Gringo Regalón. Un décimo, el Gran Menotito. Décimo, por los palos, Inca de Sol. Pero último, Gran Drago. Última dos, Brisa de Primavera. Cuando comienzan a generar la última curva. Chenotes aumentó su ventaja. A tres cuerpos. Pasó al segundo, fácil la pega. Por el lado interior están entrando a tierra derecha. Sigue en la delantera Chenotes. Segundo, fácil la pega. El que sigue acortando distancia pasa al primer lugar. Segundo queda Chenotes. Tercero por fuera, Regles Lab. Medio cuerpo. Este pasó al segundo. En la delantera, fácil la pega. Aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, Regles Lab. Por fuera, atropella Gringo. Regalón el tercero. Cuarta, Baceta Brisa de Primavera. En la delantera, fácil la pega. Aumentó ventajas. A tres cuerpos, Brisa de Primavera. Pasó al segundo lugar. Al tercero, por el lado interior Granrono. Por fuera, Brisa de Primavera. Cortó distancia. Pasó fácil al primero. Gana Brisa de Primavera. El segundo, desestrecho. Este fácil la pega. Y por el centro, Gringo Regalón. Cuarto, Granrono. Quinto por fuera. Subicó Gran Drago. Sexto, Regles Lab. Sextimo, Iconic. Octavo, Pistola Velázquez. Noveno, Gran Benotti. Décimo, ciclo de pasión. Undécimo, Chenotes. Último lugar es para Box Street. Inca de Sol y Mago de Naipes. Inca de Sol y Mago de Naipes.